¡Gracias! ¡Venga, cómetelo! Esto sí que le dices que sí, ¿eh? ¿Por qué? Que la Haya quería, pero ya no quería. Ya no había más. Y nada. Pero a esto también le gusta mucho, ¿eh? Te ha gustado mucho. Este es de los bollicaos. ¿Os acordáis que hice con... rellenos de chocolate, los bollicaos? Pues son estos. ¿Por qué no poneste mi chocolate? Porque se me terminó. Y me quedaron cuatro sin rellenar. Y los congelé. Dije, lo voy a congelar. Y ayer saqué la bolsa de cuatro. Comimos dos y quedan dos. Y a la Haya ya le encantaron. Y nada, tengo yo por aquí ahí mi cafélico. Aquí la Haya tira un vaso de leche. Aquí yo cuando tenía cuatro años yo moví. Sí, ah, sí. Se mueve, rueda. ¿Te acuerdas, mami? Sí. Así que nada, gente más hermosa, vamos a desayunar un poquito. El mido está en el hospital. Y dentro de un rato que sí voy yo. Bueno, Fátima, buenos días. ¿Por qué no quieres ser humano, eh? Buenos días, Fátima. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿A qué hora entras hoy? A las 11. ¿A las 11? Ya te queda menos. ¿Preparada? Voy a tener que trabajar hasta el último día, eh. No como todos los años que ha llegado un último día de descanso. ¿No? No. ¿Quieres? No. ¿No quieres trabajar todos los días? No, no, no. No quiero dejar de trabajar. Ah. Porque normalmente todos los años, el último día... Por si nunca trabajas. Sí, normalmente todos los días antes de... ¿Todos los años? Todos los años. Antes de primer día de colegio, os pedimos que nos dejéis dormir más tiempo. Que nos dejéis estar más tarde. Este año no se podrá, maravilla. Pues no. Este año... A darle caña. Y por aquí, gente más hermosa, estoy preparando el desayuno para Adam y su amigo, que se ha quedado a dormir. Y le preguntó lo que quería, me dice que huevos. Huevos con comino. Así que hemos complacido al invitado. Hemos hecho aquí cinco huevotes, un poquito de té con menta y a desayunar. ¿Qué pasa? Ya no queréis más, gente más hermosa. Me pilláis que tengo al ayude hoy. Tengo al ayude que no os podéis imaginar. Está súper, súper, súper revuelta. No sé qué le pasa. Y quiero hacer la comida, porque me va a pillar el todo. Voy a hacer unas albóndigas. ¿Os acordáis la maquinita esta que compré? Pues mirad. La tengo súper a mano. Porque cada vez que puedo picar algo, directamente me vengo aquí. ¿Veis? Por ejemplo, esto. Lo voy a hacer para el sofrito. Estas cebollas económicas, lo malo que tienen. Yo por eso no las compro. Estas las compro a mi marido. Estas cebollas pequeñas. Lo malo que tienen es que tienes que cortar mucho para hacer un sofrito. Si, por ejemplo, para hacer un sofrito generoso con una y media grande tengo suficiente, pues si quiero hacer las de estas pequeñas, tengo que hacer cinco o seis. ¿Veis? Lo que hago. Estas las corto bien finitas. Perdón. Estas las dejo con un poquito más de cuerpo. Y estas que las voy a dejar para hacer las albóndigas. Estas sí que las pico bien finas. Y esto para el sofrito. Ahora, el sofrito me gusta dejarlo así. O sea, que mires y encuentres trocitos. Pero para la carne picada no. Lo dejo súper bien triturado. ¿Veis? Y para hacer la carne picada... Ay, perdón. La carne picada sí que tengo este más pitado. Yo os digo que tengo la Judy... Ya sabemos que cuando llegamos a los dos años... ¿Qué? Ya vamos a comer. Sí. El lecho. La cebolla. Está súper bien picadita. A mí me gusta que el rato que yo tardo... ¿Qué cantas? El rato que yo tardo en hacer el sofrito es el rato que ya precocino las albóndigas. Esta vez no le voy a echar pan mojado de leche. Lo voy a echar con pan rallado. Quiero simplificarlo un poco. Deja el cable, Judy, por favor. Ya os digo, me voy a lavar los manos. La soma. No, no se puede tocar, Yuyina. No se puede tocar, Yuyina. Di hola, di hola, gente. Di hola. Os digo hola. Es una caca. Es que me ha traído un peine aquí. Es un peine de juguete. No es un peine de verdad. Y intento, intento ir haciendo gente más hermosa mientras la Yuyina está aquí. Pero a veces la verdad que me cuesta, ¿eh? Le echo un poquito de sal. Y quiero ir a ver almidón, pero me ha dicho Simo que quizá le va a dar el alta hora. No, Yuyina, eso puede tocar, no. Así que da. Y le echo por aquí pimienta alegra. Ahora seguro que meto la zarpa y me va a decir que también quiere. Me preparo ya el pan rallado, que la Yuyina, que pensaba que es algo para ella. Ya se está asomando para mirar dónde estoy enredando. Es que va a hacer mucha gracia, gente más hermosa. La Yuyina es muy pesada, pero es muy graciosa. Y nada, y hay que tener paciencia, gente más hermosa. Con los niños, cuando son así pequeñitos, hay que tener mucha paciencia. ¿Veis? Ya me lo preparo aquí. ¿Cómo, cómo hacéis para hacer la comida con hijos, gente más hermosa? ¿Interrumpís todo para atenderlos? ¿O vais haciendo? ¿Veis? Venimos aquí y esto lo vamos aplastando. Está mirando la Yuyi con cara de asco, ¿eh? ¿Quieres? ¿Quieres? Toma. No quiere, no ha querido saber nada. ¿Veis? Vamos dando así. No, no, no. No va a querer. La conozco yo. Lo vamos mezclando bien. De esta manera. Y al final, es un poquito de pan rallado. Y ya está. No, no se come, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que un bote, sí. Déjalo todo. ¿Veis? Una vez que ya lo tenemos bien mezclado, le voy a echar un poquito de pan rallado. No mucho. Porque la verdad que me gusta que queden jugosas. Y cuanto más pan rallado le eches, menos jugosas están. Y mientras tanto... ¿Qué? Toma. Mientras tanto, voy haciendo el sofrito, ¿no? ¿No lo quieres? Pues, ¿qué pides? ¡Mamá! 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 Esto ya está. Me gusta mucho que le dé los stickers. Ponlo aquí. Ponlo en el libro. ¿Dónde lo vas a poner? No, ahí no. Espera. Espera, espera. Ponlo por aquí. Aquí, en el plache blanco. Muy bien. ¿Quieres poner otro? Venga. Y así vamos liando, gente madre hermosa. Es que no queda otra. Vamos haciendo un poco. Mientras vamos entre... Toma. Mientras la vamos entreteniendo. ¿Veis? Tengo por aquí la comida. Tengo este bote de tomate. Que es con basílico. Con basílico. Con albahaca. Que lo tengo del otro. Y esto le da un sabor muy bueno, ¿eh? También. Y el otro. Y mientras la voy atendiendo. Le voy a dar los stickers. O sea, le voy a dar los stickers. Y mientras tanto... Voy haciendo la comida. Pero estoy pensando ahora... Que me va a pedir más. Y voy a hacer las albóndigas. Y ahí vamos a tener problemas. Así que lo que voy a hacer ahora... Es traerle algún... Algún color. Y que vaya pintando. Muy bien. Muy bien, Ollina. Ahora te doy para pintar un poco. ¿Quieres pintar un poco? ¿Pinta? No quiere pintar. Quiere que le dé todo el rato ahora las pegatinas. A ver si la caixa quiere ayudar un poco. Y así yo hago las albóndigas. Mirad que iba a meter las albóndigas primero... En el horno. Pero creo que no va a poder ser. Le voy a poner aquí muchas. Porque de ahí... De ahí se las puede quitar más fácil. Y así me da tiempo de hacer las albóndigas. ¿Qué? Venga, quítatelo. Corre. Quítatelo. Venga, corre. Me hago las manos corriendo. Espérate, lo voy a echar a este. Es que... Quiero que veáis la realidad. ¿Por qué esto es la realidad? Gente, va a dar goza. Cuando tienen estas edades que son un poco más difíciles... Haces estas estrategias... O te quedas sin comer... Sin cenar... Y... Y te quedas sin hacer cosas. ¿Ves? Yo también te vengo... Es que no sé si echar... Es que me gusta darles un golpe de horno, gente madre hermosa. En un momento... Espero que... Que termine de dejar... Ya tengo esto preparado... Pero lo tengo que pasar por harina. Va a ser complicado hoy, gente madre hermosa terminar esto. Hoy va a ser complicado. Tres, 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 tres Música 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 Y nada, al que cojan un poquito de cuerpo Esto ya estará Y tengo la salsa haciendo chup chup Música 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 Y claro, yo tengo que hacer otras cosas, ¿no? Voy intentando Estaba un rato con ella y la intento entretener Pero llega un momento que cuando no hago lo que ella quiere Saca el demonio que lleva dentro Pero bueno, yo sé que son etapas y que pasan Y que es normal Pues terminar de comer Jadilla, por favor Y nada, la Jadilla está por aquí Y hace buen día, ¿eh? Parece que ha salido un poco el sol Pero yo estoy súper cansada Y Adam se ha ido con su amigo Y Adam se ha ido a la playa Adam se ha ido con su amigo Con dos amigos Con el que se quedó a dormir ayer Y con otro Y se han ido a surfear Porque hace mucho sol Pero hace mucho viento Y entonces para hacer surf Pues lo ideal es esto, ¿no? Que haga viento Para que las olas sean bien grandes Y nada, la gente más hermosa Yo me voy a tomar un... Y las olas son de 5 metros Vaya, esto lo ha escuchado de ellos, seguro Sí Corre, come, termina tu comida Que ya hemos comido Bueno, a Jadilla le queda la última albóndiga Y... ¿Qué? Y la idea hoy Era ir a ver Almido Que venga Simo Y estar un rato con él Pero me ha dicho Que todavía no ha pasado el médico O sea, la han operado Ha estado en el de La habitación de despertar Que creo que se llama Y de ahí le pasan a la habitación Y lo último que sé Es que es eso Que todavía estaba en el despertar Y que todavía no había pasado el médico Y como nos han dicho Que para las... Para la tarde O sea, para la tarde noche Que aquí son las 7, 8 Le van a dar al alta Pues bueno Son las 2 y media Entonces no sé hasta qué punto Vale la pena que vaya yo Pero bueno, ya os digo Que sobre la marcha Yo ahora voy a descansar un poco Voy a llamar otra vez a Simo Para ver cómo está Almido Sí, porque se ha despertado antes Quejándose un poquito De que tenía dolor Y le han dado Algún calmante Y me ha dicho que se lo ha tomado Y nada, a los 10 minutos Ya se había dormido otra vez Así que nada Ahora toca recuperarse Y cuidar la pierna Porque Estos hijos de verdad Que... Yo sé que estas cosas pasan Mis hijos son... Siempre han sido de jugar Muy, 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 muy brutos Siempre Por eso siempre tengo Algún que otro deseo lado Un poquito de mala pata De empezar el colegio Con la pierna rota Porque ya sabéis Además Que lleva todo el verano Sin hacer Nada de deporte Y ahora ir con muletas Le va a costar la vida Y por aquí Gente más hermosa Se han unido A la comida Los amigotes del Adam Que han venido Y ya me miraban Con... Con... Tenemos hambre Venimos de la playa Y tenemos hambre Y nada Gente más hermosa Les he servido En comunidad Que coman todo Estaban súper contentos Les he puesto una bebida Pan Tenedores Pero les ha... Han querido comer Estilo marroquí En comunidad Y estaban súper felices Han volado las albóndigas Les ha encantado Cuando han terminado Me decían que querían repetir Pero es que Solo he dejado Tres para Antonio Tres para la Fátima Y tres para el Mido Así que los pobres Han quedado con las ganas De que querían comer Más albóndigas Es al colegio Tenemos que ir al colegio Sí Gente más hermosa Que hoy es el día De puertas abiertas Espérate Te voy a tener el precio Corre, corre Corre No, no corres Por aquí Por aquí Por otro lado Nosotros siempre Imos por aquí Sí Cuérdame la mano Corre Y nada Estoy contenta Porque Voy a empezar Desde cuatro días Sí Y a falta nada El jueves Ya es el El colegio Y vamos a ir a buscar Los libros Pero aún faltan Los libros ¿Eh? Solo tengo Otros libros No grites No grites Solo tengo Libros De Heyswork ¿Estás contenta? Sí A ver la mochila ¿Cómo te queda? Mira Aquí está bonita Súper bonita A mí me encanta Corre Tidilla Vamos a por los buquies Qué tan grande Hay ahí gente Madre hermosa Todo lo otro tapado Pero eso había un pedazo De calabaza Dame la manita Corre Mira Hay que ganas de volver A la rutina La estoy sintiendo ya Que hoy es lunes Y el jueves Ya empiezan ¿Qué es jueves? Dunderdag Ah Dunderdag Falta poco Sí Dunderdag Es mandag Hoy es lunes Ay Ya falta poco 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 Mirad Nada más entrar al colegio He visto que han puesto Un puesto Y han puesto galletitas Café Té Leche Para recibir a los padres ¿Dónde quieres estar? Yo Quiero estar Aquí Mirad Por aquí Tiene que escoger Un dibujito Para llevarlo a casa Y colorearlo La verdad Que estaba un poco indecisa No sabía cuál escoger Milly Tiene que escoger Milly Tiene que escoger Y sacer En el cuarto Tiene que escoger El último El último De la Tiene que escoger Y Andra La gente más hermosa Ya hemos recogido Y estoy muy emocionada Está muy contenta ¿Eh? La Lidilla Sí Muy contenta Para que ya no voy En los clientes Y la profesora Que va a tener Son dos profesoras Una Es la que atendió A Fátima No Pero a Miros Y a Adam Sí Porque el año Que entró Miros Y Adam Fue el año Que empezó Ella Porque es súper joven Son dos profesoras Que han tenido Mis hijos Con la La que tengo Mejor recuerdo De ellos Es esta profesora Que se llama Lid Creo No No me acuerdo bien Y Y me dice Ay María Me dice Parece ayer Que estaba con Mido y Adam Que Adam ahora Tiene 14 años Y Mido Tiene 13 Y le digo Y ahora ya está En el instituto Me dice Ha pasado muy rápido Y le digo La vida Pasa muy rápido Pero volando Gente madre hermosa Porque cuando llegó A Mido aquí Tenía La Fátima Tenía 7 Y Mido Tenía 5 Sí Ah no Fátima 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 sí que estuvo Con ella también Es verdad Parece que no lo hemos comentado Fátima Empezó En Primero de GB Y Y estuvo No, no Me acuerdo ahora Fátima empezó En primero de GB Pero ella todavía No había empezado Y Mido y Adam Al año siguiente Ella es cuando empezó En primero De GB De primaria Y Mido Y Mido y Adam Estuvieron Con ella Y pues mirad Cuanto ha pasado Si tenían 6 años 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ha pasado 7 años Y este va a ser Va a ser 8 años De esto Y ha pasado volando Y me dice Seguro que son más grandes que tú Le digo Pues No estás equivocada Son ya tan altos como yo Y abultan más que yo Y esto Esto me hace ver Gente más hermosa Porque me acuerdo Que cuando vine A escribir a mis hijos No estaba embarazada Ni de la Jadilla Y que me lo digo Me mató Con foto de acá Y Y ahora la Jadilla Está en primero De primaria La vida Gente más vamos a pasar Así Y dentro de nada Pasará lo mismo Con la Con la Jadilla Cuando La Jadilla O sea Cuando la Jadilla Tenga 6 años O sea Dentro de 4 La Jadilla tendrá 10 Y ahora le faltarán 2 años Para irse Al instituto Y es que la vida Pasa volando La vida Pasa volando Mamá Pregúntale una cosa Mira Es que Mira Yo Mi profesora Me ha dado Una profesora ¿Cómo se llamaba Adán la profesora? Liz Liz Hay dicho Liz Dag Todos tracks Mi La profesora Profesora La profesora La profesora No Profe La profesora Flinkemeisha Me ha dado La profe La Profe La profesora Elsie Liz Liz La profe Ay Nunca se me olvida Profesora Mi prepe Profe Profe Acuérdate de profe Mi prefa Mi boca Está un poco Loco Agendas Que me recuerda Un montón A los niños Cada día O sea Esta agenda Se va al colegio Todos los días Por supuesto Bueno Aquí Como podéis ver Como se llama Pones tu foto Si tienes Si no tienes tu foto Pues no la pones Te pone tu año De colegio Como se llama El colegio El nombre La fecha de nacimiento Bueno Todos los datos Estos personales Veis A partir de aquí Ahí hay una nota Bueno Aquí te explica Más o menos Qué gracia Es que esto La traducción No queda muy bien Mírate lo que primero Muy bien La capa Sí Pela Dice un momento Que enseño esto Pone El 29 de agosto Dice Que quedan Queda dormir Tres veces O sea Que quedan Tres días Para el colegio No Drikir Slapen Aquí te pone El 30 de agosto Quedarán Solo te quedará Dormir dos veces O sea Dos noches Y aquí El 31 de agosto Dice que Solo quedará Una noche Para dormir Y el 1 de septiembre No tendrás que dormir Más para ir al colegio Y aquí empieza ¿Veis? Y esto lo suelen dejar En algún sitio cerca Lo pintas También Y lo ponemos En la nevera O en tu cuarto Dice que va a necesitar Una mochila Donde quepa Esto Donde quepa El El cuaderno ¿Cómo se llama esto? El cuaderno No No Esto es la carpeta Y esto No me acuerdo Ahora ¿Cómo se llama? Un libro No, no es un libro Donde pones las hojas Dentro Van abajo Se han tardado Educación Ahora Vaya ¿Ya oye hijo? No lo sé ¿Se han olvidado de él? No Porque ha habido Hijo O sea Que el cambio El entorno Tienes mucha hambre ¿Qué? ¿Te han puesto la tienda De niño? ¿Qué hijo? ¿Qué? ¿Quieres un abrazo? Me han puesto Lo de Walking Dead ¿Cuándo vino? Sí No, no es un abrazo ¿Qué? ¿Cómo tiras? Estoy chavo de miedo Tío también Hijo Ay, pendejo me levanta Jorra que tu papá se lo come todo No te comas ¿Qué? ¿Me has sentido mucho dolor? ¿Has dormido o no? Papá me dijo Que yo estaba llorando del dolor Pues no me acuerdo ¿Sí? Pero ha dicho, cariño ¿Al despertar o cuándo? Sí Papá me ha dicho Pero yo no he notado nada Va, comete Y luego explicas a la gente más hermosa ¿Cómo estás? ¿Está bueno? Te duele ¿Está bueno, Mido? A los amigos de... De... Adam le ha encantado Han comido mogollón A ver No es algo muy de jugar Por eso que le gusta la jaldilla Porque no ha encontrado otra cosa No ha encontrado grande Y un poquito de embarazo para ella Porque era de bebé Estaba llegando Así que le he traído un puzzle A ver, para enséñarse lo que lo ve a ella ¿Qué se dice? Gracias Dale un abrazo Un puzzle de mil ¿De mil? No vas a ver Sí vas a ver hasta 10 años ¿Vais a hacer juntas? Dale un abrazo, Dilla Yo me he comprado este para mí Ah, la cuerda Yo quiero hacerlo conmigo Tenía uno de este tipo Pero ese no le faltaban piedras Porque era de segunda mano Yudi, mira Son bloques, mamá Le encanta Esto sí que ha sido un buen regalo Le encanta Traído Sí, qué bien Simo, mira los bloques Pero está cerca con Fati Sí, ahora os pongo la mesa grande Y os lo hacéis Esto sí que ha sido un buen regalo Le encanta Ya verás Mira, mira ¿Qué está haciendo? Ya está construyendo A ver Mira Yo lo voy a hacer Mamá sola Y me encanta Porque tiene su cajita ¿Dónde lo has comprado? En la libra Bien Uy Mira Mira ¿Qué ha pasado? A ver Uy, tiene un montón Eso no tienes que perderlo Y eso se tiene que quedar En un sitio ya Pues bueno gente madre hermosa Creo que vamos a ir despidiendo El vlog de hoy Al final Ya visteis Que no he podido ir al hospital A ver a Mido Porque el Antonio se ha quedado incomunicado Se ha terminado Se le ha acabado la batería Y como no se ha quedado a dormir Pues nada Pues ha venido por la telecita Así que nada gente madre hermosa Muchísimas gracias por pasar Un día más de nuestra vida Con nuestra familia Ya sabéis que formáis parte De nuestro día a día Y que sin vosotros Esto no sería igual Así que os voy a dejar a todos Y a todas Como siempre Bajo la protección de Allah As-salamu alaykum Ar-rahmachullah Is-salamu alaykum Desde una super Ahora mismo Pues ha llovido Ha hecho frío Y ha hecho calor En Bélgica As-salamu alaykum Kambraikum Kambraikum U-Qi-Mas-Ti-Nafriya As-salamu alaykum Kambraikum 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 Kambraikum